Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a... No me se enoje con Battletoads Yo creo que ese ya debería ser el nombre oficial de la serie Pero sí, ya por fin salimos de esos estúpidos tubos rosas Que tenían los enemigos más ridículos que jamás he visto en un videojuego O sea, ¿había robots suicidas? Ok, aquí tiene que salir la rata Y al parecer este no es solo un enemigo porque no se muere Ay, pero ese rato sí le pude pegar A ver Ching, a ver No me tengo que detener, no me tengo que detener Vamos, vamos Dale, 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 dale Esta es estúpida rata Ok, dale, 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 dale Dale, 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 dale Ching, ahí ya la regué Ah Ahí había algo, solo es que tengo que destruir esa cosa A ver, a ver, vamos, 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 vamos Ahí, a ver, chance Y luego catapum Ay, chingetas O sea, esas cosas no me hacen daño Vamos ahí, toma Otra vez Toma Luego es con el gas Corre, 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 corre Aquí sí Gotta go fast Gotta go fast A ver si Porque hace rato sí le pegué ¿Será que solo puedo pegar en una parte? Dale, 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 dale Dale, 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 dale No te detengas, no te detengas, no te detengas Vamos, 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 vamos Dale, 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 dale Ok, ya voy aprendiendo esto Vamos, 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 vamos Ok, ya hay una bomba ¿Qué? Ay, ¿por qué? Tengo que ser más rápido Rápido como Sonic Vamos Ahí está, muere Y muerto también Una becita estúpida de Marvin Ahí está, luego voy con el gas Lo más que tengo que usar a Save State aquí La estoy regando, estoy perdiendo mucho tiempo En nada más regresar a esta parte Ok, ahí está Corre, 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 corre Dale, dale, dale ¿Qué otra canción hay de Sonic? Rolling around at the speed of sound No, 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 esa ya la canté Ay, no se me ocurre otra Vamos, 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 vamos Ok, aquí hay una bomba, dale Ahí está, ok, entonces, ¿y ahora qué? ¡Wow! Aquí cambió el nivel Quiero suponer que eso fue un checkpoint Ahí está, dale ¡Ay! ¡No manches! Y otra rata Ah, ok, un checkpoint Ok, ok, ok La música está bien prendida, me encanta Pero este juego no lo odio ¡Oh! ¡No manches! Ok, se me hace que voy a usar Este aquí, ok, voy a estar perdiendo mucho tiempo En esta parte nada más Vamos, ok Ahí vamos ¡Ah! Ahora sí voy preparado Dale, 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 dale ¡Ay! ¡No manches! ¡Chin! Ok, ahí la rata ya se materializó Dale, 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 dale Ok, ya puede ser que se regresara Ok, dale, 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 dale Dale, 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 dale Más bien, más bien, más bien, más bien, más bien Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos No te detengas, no te detengas No, no, ¡chin, chin, 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 chin! Sí, dale, 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 dale Casi yo casi, yo casi, pero ni tengo ni idea Corre, 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 corre La rata va atrás, la rata va atrás Ok Ahí está, ¡bien! Y ahí cae ¡Toma! Rata estúpida ¡Ah, qué! Ok, abusado ahí con el hocico No hombre, este nivel ¿Qué rollo con este nivel? No manches, está bien pasado Uy, ahí el gas Ok, ya voy a salir No manches No sé cómo no lo vi venir ¡Ah, hombre! No, este debería ser troll race No manches Este va a ser el título del video Ah, ok, aquí ya no cae Ok, aquí puedo usar save state Bendito save state Ok, dale, dale, dale ¡Ah! Ah, ok Nos va a que ya le voy a dejar aquí Ok, voy progresando Entonces ¡Uy, no! Maldita sea Pues ¿cuántas de estas tuvieron que poner en este juego? Para hacerlo injusto Ok, ¡ay! Ahí está la rata ¡Wow! ¡No manches! Ni Sonic va tan rápido ¿Cuántas carreras hay en este nivel? Dale, 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 dale ¡Y esa maldita rata voló! ¿No la puedo matar? Creo que no Ahí, volteate ¡Ah, me salió peor! Chinetas Dale, 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 dale Dale, dale, vamos Oigo a la rata todavía No me alcanzo, no manches ¿Qué tan rápido se fue? Nah, yo no la voy a alcanzar Sí Está súper broke en eso, no manches Ok Entonces aquí debería estar ya la estúpida rata Fuck Vamos a ver, ok Creo que abajo fue donde se materializó Ok, ahí está, dale, dale, corre, 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 corre Y aquí corre Vamos, 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 vamos ¿Pero qué? ¡Oh! ¡No manches! Vamos, 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 vamos No, ya la rayé Vamos, vamos, vamos No, ya Si le alcanzo va a ser un milagro ¡Oh! No, ya, aquí ya no puedo No manches ¿Cómo se supone que haces esto? No tienes ni siquiera un botón para correr Es imposible Es imposible No Es muy rápida Es más rápida que Sonic Este debe ser el papá de Sonic Vamos, 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 vamos Dale, 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 dale Dale, no te detengas, no te detengas Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Ok, dale, 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 dale Corre, 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 corre No, apresate ¡Oh! ¡No, maldita sea! Tienes que estar bromeando No, no la voy a alcanzar Ya, se acabó Vamos, dale, dale, dale Ok, ok, no te detengas aquí Ok, ahí se regresó Pero no, ¿por qué? ¿Por qué? Maldita sea ¿Cómo así es esto? Es imposible No 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 ¿Verdad que ¿En qué estaban pensando Cuando hicieron este maldito juego? Regresate No 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 Ya que llegue Lo voy a pegar ¡Ya va, maldita sea! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! No ¿Cómo se pasa esto? ¿Cómo puedes pasar esto? Ok, ahí se regresa ¿Eso es lo que tengo que hacer? No, no, estúpido No, ya la regué Vamos, vamos, vamos ¿Qué? Vamos, vamos, vamos Quiero go fast Quiero go fast Faster, faster Ok Ah, ok No, ya la regué Chinetas Ahorita lo alcanzo Ahorita lo alcanzo Vamos, vamos, vamos Uy, llegué más lejos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Sí se puede Sí se puede Sí se puede Todo eso puede Bueno, no tengo ni idea No manches Bueno, llegué un poco más lejos Pero No estoy ni cerca De ganarle esa porquería No, ya sí menos Tengo que aprovechar Antes de que se materialice Corre, 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 corre Dale, 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 dale Vamos, vamos Allá, déjate No, así no se puede Vamos, vamos, vamos No Estúpida rata No manches Vamos Ok, ahí No 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 En serio En serio ¿Cómo hay gente Que le gusta este juego? No entiendo No comprendo ¿Cómo puede haber gente Que le gusta este juego? Vamos, vamos Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Vamos No Ve más rápido Estúpido sapo Vamos, vamos Corre, corre, corre Corre, corre, corre Estúpida rata No, estúpida rata No, no, no Maldita sea Vamos, vamos, vamos 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 No Ok, ahí está Ahí está Te alcancé Ahorita No Chín Ok, vamos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos, vamos Abusado Concentrado No, ya la regué Chinetas Vamos Oh, oh, oh Corre, corre, corre Ya la regrese Corre, corre, corre Vamos Corre, corre Vamos 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 Dale, dale Corre, corre Corre Más rápido, más rápido Más rápido Más rápido Rápido, rápido 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 Y es que esa rata Es imposible Corre, corre, corre Corre Más rápido Más rápido Más rápido 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 Oh, ahí se regresó Corre, corre, corre Todavía puedes Todavía puedes Todavía puedes No, ahorita ya no No Vamos, vamos, vamos No te rindas No te rindas Todavía se puede Todavía se puede Ok, ahí vas bien Vas bien, más bien Corre, corre, corre Vamos, vamos No, no, no No, por favor No Ay, no Ingas, no Ahí estaba Ay No Un intento más Un Intento más Este va a ser el último intento de este episodio Y probablemente Ya sea Lo último que vaya a ser en este maldito juego Vamos, vamos Dale, dale, dale Ahí está Regresate Dale, ok, 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 ok Dale, vamos, vamos, vamos Ok, vas bien, vas bien, vas bien Dale, dale, dale Sí se puede Sí se puede Ganar a esa estúpida rata Vamos Demuestra lo que vale a ese estúpido sapo Dale, 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 dale Corre, 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 corre Corre, corre Corre con fast Gare con fast Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Y regresate Venga No Dale, 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 dale Vas bien, más, bien Vas bien, vas bien, más, bien No seas imbécil Dale, dale, dale Quiero a la derecha Quiero a la derecha Ok, 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 ok Ok Tienes que estar abusado ¡No! 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 ¡Ay! Tengo chance Todavía tengo chance Vamos, vamos, vamos ¡No! ¡Estaba ahí! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Me! ¡No! ¡Una más! ¡Una más! No, sé que puedo lograrlo Sé que puedo lograrlo Pero así no Vamos, vamos Como decía James McCloud Never give up Trust your instincts No, espérate Será pepi Ah, ya la reí Never give up Trust your instincts ¿Qué no decía? ¿Si era pepi O era McCloud? No me acuerdo Dale ¡Uy! Get nice Dale, 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 dale Vamos, vamos, vamos Ok, vas bien Vas bien, vas bien, vas bien No puede caer más rápido A veces espero Corre, 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 corre Vamos, vamos Si se puede Si se puede Dale, dale, dale Corre, corre, corre Ahí viene otra vez Esa estúpida rata No me importa Corre, corre Salta, salta, salta No, no saltes Más bien Corre Ay, vamos, vamos, vamos Estoy cerca Estoy seguro que estoy cerca No, no, no Los dedos, los dedos Ok Vas bien Ahí vas bien Ahí vas bien El timing que necesitas es brutal Oh, nice No, agarregué No, 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 no No, no, no Corre, corre, corre Si, si, lo logré El jefe Lo logré No manches Rat Race Terminado No puedo creerlo Oh Es en serio ¿Es en serio? Logre terminar Rat Race Si No manches No Estoy emocionado No puedo creerlo Nomás tengo que ganarle Esta porquería No se deja No me importa Tengo vídeos infinitas No Si Ok Vamos a ver Ya Tranquilo Ok Wow Competencia A ver quién es más estúpido A ver Ya te gané Toma Ahí está Vamos, vamos A po Ok, ok, ok Dale, dale Por la espalda Toma 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 Lo que no le podía hacer A la estúpida rata Lo que no le podía hacer A ti Si, baila todo lo que quieras Toma Patada en la cola Ok, ok Vamos Salto Y te vuelvo a dar una patada en la cola Me gusta esta estrategia Toma Puñetazo en las nalgas Órale Estúpido No por esa estúpida rata Toma No Ven acá Ven acá No me importa Soy invencible Soy invencible Salta Me vale madre ¿Sabes por qué? Porque uso cheats Tengo videos infinitas Toma Dale Dale Uy, uy, uy Vamos No me importa No me importa Salta O sea, pues tú Es lo único que puedes hacer bien Y dar patadas Ahí está Vamos Salta otra vez Y este güey Que se crea bailando Así como si Fuera dueño del lugar Ahí está Bueno, técnicamente Es dueño del lugar Pero no me importa Y al final De cuentas ¿Para qué servía La carrera con esta rata estúpida? No veo el sentido Ok Ya está Inga Se me trabaron los controles Vamos, vamos, vamos Vamos Ahí salto Y ahí está Siento que De la emoción Voy a eruptar No manches A ver Vamos Ahí está Falta ¿Cuántos golpes Necesita este güey Para morirse? No hombre No hombre Ya ¿Cuántas veces me ha matado? ¿Diez veces? Ahí está Vamos No Salta aquí Y ahí está Otro golpe Salto Golpe Ok Ya encontré ¿Cómo hacerle? Salto Golpe No Otra vez Salto Golpe ¿Cómo me mató? O no me importa Ya Le gané a tu estúpida rata Y ahí quedó ¡Bum! Terminé No manches No puedo creerlo No puede haber algo más difícil que esto ¡Oh! Ahí está Pollo chaquetero Haz las chaquetas que quieras Ingas Gargantúa Clinger Winger No Tengo ni idea De qué es eso ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué? Bueno, ok Ya Ya sabremos Cómo jugar esto Lo que sea En el siguiente episodio Nos vemos Bye